Este año 2024, en esta vigencia de 2024, sabemos que ya de lleno entra el programa Renta Ciudadana, Renta Ciudadana que reemplazó al programa Familias en Acción. Todavía muchas familias nos siguen escribiendo y nos siguen diciendo, Don Mario, de hecho incluso hoy una compañera, un funcionario, pues dicen preguntándome, Don Mario, o sea que Familias en Acción ya no existe, no, ya no existe de Familias en Acción, pues tenemos la base de datos que tenemos en la plataforma CIFA, la base de datos que les digo a ustedes que está intacta, que no se ha tocado durante este 2024, no se ha actualizado ninguna información, no se ha actualizado ni un documento, ni un número de teléfono, no se ha podido realizar ingresos de beneficiarios, etcétera. Todo esto ha venido pues ocurriendo y yo les he ido a ustedes informando eso. Les he contado que pues toda esta operatividad todavía no ha arrancado, que el 2024 está todavía muy quieta esa plataforma de Renta Ciudadana y por lo mismo hay un tema súper importante que quiero que abordemos y que les quiero contar porque también en los comentarios muchos de ustedes me han estado preguntando acerca de esa focalización. Recordemos que la focalización es la escogencia, es la selección de las personas que van a estar en el programa Renta Ciudadana para el 2024. Muchas familias preguntando acerca de eso, pero hay una preocupación bien latente y creo que siempre ha sido muy repetitiva esa pregunta y es importante que la aclaremos. Yo la tuve, la capturé, o sea, miré la pregunta, la escribí y hasta que no encontré una respuesta y la respuesta la encontré en las respuestas que entrega Prosperidad Social en sus plataformas digitales oficiales y tiene que ver con ese tema. Muchas familias me han dicho y han preguntado, bueno, ¿qué va a pasar con los extranjeros? ¿Por qué le están dando prelación a los extranjeros? ¿Por qué se está dando preferencia a los extranjeros para que entren en el programa Renta Ciudadana? Y yo sé que, yo podría hasta decir que más del 95% de la preocupación de muchas familias se refiere a nuestros hermanos venezolanos. Muchas personas dicen, pero es que, ¿cómo les van a dar cabida a ellos en el programa Renta Ciudadana? Miren que nosotros estamos esperando desde hace muchos años, los colombianos que cumplen con los requisitos estamos esperando desde hace muchos años, ¿cómo les van a entregar a ellos los beneficios, los incentivos del programa? Y la pregunta es, ¿los extranjeros van a ingresar al programa Renta Ciudadana? Y les tengo la respuesta que encontré directamente en la página de Facebook de Prosperidad Social donde están dando respuesta a esa pregunta. Y es esta, miren, vamos a mirar acá lo que responden en Prosperidad Social. Mucha atención. Prosperidad Social, le contesta a una señora Elizabeth Contreras, le dice, ¡Buen día! ¡Ojo! Los ciudadanos extranjeros no podrán hacer parte de Renta Ciudadana. Les recomendamos estar atentos a los canales de comunicación oficial de Prosperidad Social y redes sociales, donde se publicará toda la información sobre la vigencia del 2024. ¡Ojo! Todo lo que están respondiendo ahí. Y lo estoy leyendo textualmente y lo estoy mostrando en la pantalla y es una respuesta de Prosperidad Social con respecto a esa preocupación de los ciudadanos extranjeros. Entonces, vuelvo y repito, los ciudadanos extranjeros no, dicen no, podrán hacer parte de Renta Ciudadana. Les recomendamos estar atentos a los canales de comunicación oficiales de Prosperidad Social y redes sociales. Entonces, creo que es importante tener en cuenta esta respuesta que entrega Prosperidad Social, porque esa respuesta también le da respuesta a mucha preocupación de muchos colombianos que pues han venido expresando eso, ¿no? ¿Cómo así que yo estoy esperando? Nunca he tenido ninguna ayuda del gobierno, nunca me han entregado ninguna ayuda del Estado y no me han escogido. ¿Cómo va a ser que a otras personas extranjeras sí? Entonces, creo que es importante tener en cuenta esa respuesta, al menos aquí están diciendo que ellos no podrán hacer parte de Renta Ciudadana. En esta, al menos en esta selección, en esta focalización que se viene, recuerden que ya la doctora, la doctora Giovanna Cubillo, la directora de Transferencias, pues nos estuvo diciendo que en el mes de abril se entregarían los listados o se publicarán los listados de las personas que van a iniciar con Renta Ciudadana y también la fecha de pago de la primera entrega del programa Renta Ciudadana para el 2024, que recordemos, como lo hemos dicho ya muchas veces, el programa arranca con madres cabeza de hogar, con niños menores de seis años, con jefatura monoparental, o sea, madres solas, que en el CISBEN no aparecen con esposos, sino que aparezcan solas, grupo A del CISBEN con menores de seis años, con lo que se va a arrancar. Eso no quiere decir que es que, es que claro, solamente lo van a pagar a los menores de seis años, como lo han estado escribiendo y comentando muchas personas, no. Se va a arrancar, la primera etapa va a ser con ese tipo de población, grupo A, por esa extrema, madres jefe de hogar con menores de seis años, ya sabemos también grupo A con personas con discapacidad, que está en el Registro Nacional de Discapacidad, y las familias indígenas. Es el primer grupo que es valoración del cuidado, ya lo hemos hablado. Entonces ya nos dimos cuenta de esa respuesta que entrega Prosperidad Social a muchos de ustedes, donde dice que los ciudadanos extranjeros no podrán hacer parte del programa Renta Ciudadana para la Vigencia 2024. Para eso estamos, para informarles, para entregarles estas noticias, para ir aclarando estas cosas. Creo que todas esas respuestas que entrega Prosperidad son importantes. Yo las capturo, las capturo, y se las comparto a ustedes, las leemos y las socializamos. No olviden regalarnos ese me gusta, ese like, no olviden suscribirse al canal, hacer parte de nuestra comunidad Mario Cardona Más Familias. Búsquenos en todos lados, en Instagram, en TikTok, en Twitter, que ahora es X, en Facebook y en todas las redes sociales. Un resto de días muy felices. Dios me los bendiga y quería entregarles esa información. Chao, chao. Cuídense mucho.